Pues bien, para este, para hablar de la noticia, que hoy es la noticia en la Ciudad de México, tenemos en la línea al diputado por el Partido Acción Nacional, Ernesto Sánchez Rodríguez. ¿Qué tal Ernesto? Te saluda Hugo Tilio, aquí en nombre de Eduardo Ramos Fuster. Hola Hugo, aquí saludando a ti y a todo tu auditorio. Muchísimas gracias. Oye, pues hubo fiesta, ¿no? En la ciudad, hubo gente en El Ángel, ¿cómo estuvo? A ver, platícanos, ¿en verdad sí beneficia mucho a los capitalinos esta reforma? Pues mira, te digo, pues sí, hemos festejado hoy como si hubiera ganado México un partido en el Mundial, pero también tengo claro que hoy es un día histórico para la ciudad, consolidamos una reforma política que tiene que llegar directamente a facilitar la vida de los capitalinos. Es una norma imperfecta, como siempre lo he dicho en cualquier auditorio, pero creo que es un avance importante, ya que por primera vez el Congreso del Estado podrá participar en las reformas constitucionales, y estamos en un paso para convertirlo hoy en un Estado como tal, y no solamente en un ente obligado, sino realmente ya un Estado. Hoy solamente consolidamos la entidad número treinta y dos. También cabe aclarar al auditorio, no es Estado, es una nueva entidad federativa. Muy bien, estamos platicando aquí con Ernesto Sánchez Rodríguez, él es secretario de la Comisión Especial para la Reforma Política en la Asamblea Legislativa, y nos precisa, qué bien, entonces es una nueva, es una nueva entidad, entonces esas cosas que luego circulan en redes sociales de que vamos a ser un Estado con lo despectivo, que sí, algunas veces lo han manejado, sino que entramos a una etapa de madurez de las ciudades, debo de entenderlo entonces, Ernesto. Sí, es una etapa importante, efectivamente, es la entidad número treinta y dos. ¿Qué nos da esto? Uno, no somos Estado porque no llegamos a la municipalidad, llegamos solamente a un ente que va a ser alcaldías, que es entre delegaciones y municipios, es una entidad diferente a una entidad en donde vamos a tener concejales, donde vamos a hacer que los servicios públicos lleguen más fácil a todos los capitalinos a través de los nuevos alcaldes, que vamos a poder, por primera vez, el jefe de gobierno poder poner a su secretario de Seguridad Pública sin pedirle permiso al Senado de la República, y el Senado ya no podrá remover al jefe de gobierno de la Ciudad de México. Vamos avanzando hacia cumplir las expectativas de los capitalinos, sin duda, en el ochenta y ocho fue un gran avance cuando se logró la primera reforma política, cuando se creó la Asamblea de Representantes, y se democratizó la ciudad, hoy se democratiza de nuevo, empezamos a generar nuevos vínculos para generar una estructura administrativa para que los bienes y servicios, que es lo que más les importa a los ciudadanos, puedan llegar directamente a sus hogares y no haya tantos intermediarios. También quiero comentarte que con esto lo único que vamos a lograr es que la Federación nos deje servicios como la educación, y que si bien es un servicio y un bien social de todo y derecho a todos los capitalinos, también nos ayuda a que por primera vez el Estado, Ciudad de México, pueda trabajar directamente con la educación. Ernesto, platicamos con Ernesto, oye Ernesto, y para ti, ¿qué queda pendiente? ¿Cuáles serán los pendientes de la reforma política que se promulgó el día de hoy? Uno, la división de las alcaldías, creo que debemos de crecer alcaldías, porque hoy estamos muy cortos, no puede ser que tengamos solamente 16 alcaldes, tenemos que generar más alcaldías, ojo, no burocracia, alcaldías, en donde tengamos representantes de acuerdo a la proporcionalidad de la población. Y el segundo, lo que está en pendiente, y que vamos a tener que trabajar en la próxima, séptima legislatura, en la esta legislatura, pero en el próximo periodo ordinario, después la constitución, es que se le dé autonomía presupuestal a todas las alcaldías, y que no sigan siendo un ente obligado y centralizado del gobierno del Distrito Federal. Creo que cuando le demos la hacienda pública a las alcaldías, estaremos dando un gran paso para crear, por primera vez en la ciudad, las municipalidades, y esto nos dará un bien mayor para todos los capitalinos. Y te pregunto, ¿Acción Nacional está conforme hasta el momento con estos logros? Estamos conformes, como te decía, es un gran avance para la ciudad, pero no vamos a parar aquí. Nosotros queríamos una reforma más completa, una reforma que llegara a todos los ciudadanos, pero hoy es lo que existe, se hicieron muchas negociaciones para que los capitalinos se le hicieran sus constituyentes, hoy la decisión es que seis pone el presidente de la República, que ha pedido el jefe de gobierno, catorce el Senado y catorce la Cámara de Diputados. Creemos que con el paso del tiempo vamos a poder llegar a acuerdos suficientes con las diferentes fuerzas políticas para lograr un bien mayor para la ciudad. Muchísimas gracias, Ernesto. ¿Y algo que quieras agregar, algún mensaje que quieras mandarle a la ciudadanía del Distrito Federal en este día tan importante que has calificado? ¿Y estoy de acuerdo contigo como histórico? Pues que la ciudadanía esté tranquila, que Acción Nacional va a estar luchando para que esta próxima constitución de la Ciudad de México esté enfocada a sobreguardar las garantías y derechos humanos de todos los capitalinos y sin duda vamos a generar una reforma política para combatir la corrupción y ser una de las entidades más transparentes del país para poder generar los vínculos y trabajar directamente que los ciudadanos y ellos nos exijan cuentas porque para eso estamos como servidores públicos. Y sería todo y muchísimas gracias por tu entrevista.